Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy traemos una entrega más de Vamos a Ilustrar. En esta ocasión veremos el proceso de creación de una ilustración que le hice a una amiga llamada Andrea, que yo le digo Grace. Ella es gamer, una vez me retó a jugar y pues entonces a partir de eso salió una pregunta que es ganarle a la luna ella podrá. Entonces con esa idea desarrollamos esta linda ilustración. Espero les guste y pues nada, disfruten el video. Vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Luna o Lunan y hoy hablaremos de Fases de la Luna. Comenzamos haciendo un boceto con líneas rápidas y sueltas. Luego lo pulimos buscando la mejor pose que queramos darle al personaje. Después hacemos una limpieza y allí arreglamos la anatomía y le metemos detalles que ayudan a darle fuerza a la ilustración. Después aplicamos color, luces y sombras. En este caso es una amiga que es gamer. Y coloco detalles que la identifican. Ya teniendo el personaje protagonista definido, terminamos de desarrollar la idea. Y como va a competir contra mí, decidí que las Fases de la Luna eran la mejor opción para complementar la ilustración. Ella va a competir contra la Luna llena que sale de un cráter. Al final integramos todos los elementos, le metemos texturas y efectos, la firmamos y con esto concluimos. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Déjenos en los comentarios su opinión. Esperamos de corazón que les haya gustado y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los invito. Actualmente estamos en Instagram, Facebook, Twitter y todo lo demás. Entonces, nos esperamos. Estamos subiendo contenido constantemente. Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!